Pues hoy, hoy es jueves, jueves quince de julio del dos mil veintiuno, quince días de este el séptimo mes del año dos mil veintiuno, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios con esta pandemia, con este enemigo mundial, con este enemigo silencioso, este coronavirus, este SARS-CoV-2 que lamentablemente se ha llevado a muchas, pero a muchas gentes, a muchas personas. Y que en muchas, pero en muchas de las ocasiones, por allí ha dejado secuelas a muchas más. Este problema sanitario del que incluso se han aprovechado políticos, del que incluso se han aprovechado para enriquecerse sin importarles en lo absoluto a los políticos, a los funcionarios que nos gobiernan. Así, como usted lo escucha. Pero bueno, el problema y la situación, bien, es difícil, complicada y preocupante en temas de corrupción. Temas de corrupción que nunca triste, triste y lamentablemente se ha visto que se quiera combatir de verdad, en serio, que se quiera combatir para acabar con este mal, con este cáncer, con esta pandemia también, como le llamo yo. Pero bueno, y que la corrupción va de la mano con los temas de inseguridad, que la corrupción va de la mano con los temas, ¿sí? De verdad, de violencia. Hemos visto en los últimos años, querido auditorio, cómo se han empoderado, cómo se han empoderado los diferentes grupos criminales que operan en toda la geografía mexicana, en todo nuestro país, en los diferentes rincones de nuestro país. Así, como usted lo escucha. De norte a sur, de norte a poniente, en todos lados, la presencia de los grupos criminales y que de verdad se han empoderado y que han tomado el control en los diferentes lugares. Así, así, así como usted lo escucha. Y que llevan a cabo, ya no las prácticas que anteriormente, pues sí, llevaban. El trasiego, el cultivo de drogas y demás. Ahora, ahora hacen drogas sintéticas para incluso venderlas, hacer mercado en el interior de nuestro país. Lo que antes no lo hacían, sacaban de nuestro país, lo que antes no lo hacían, sacaban de nuestro país, drogas. Ya no se dedican, como antes, al narcotráfico. Ahora, ahora se dedican al narcomenudeo, ahora se dedican a venderles a los propios mexicanos. Aquí mismo. Y así. Buscan el control para precisamente tener, llevar a cabo estas prácticas de la instalación y elaboración, instalación de narcolaboratorios y elaboración de las drogas sintéticas. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, para llevar a cabo las prácticas de la extorsión, del secuestro, de violación de mujeres, asesinatos, los asesinatos para sembrar el miedo y terror. Y por supuesto, se les facilite estas prácticas. Así, como usted lo escucha. Y las autoridades y el gobierno no hacen nada. A pesar, escuche usted, de los testimonios que constantemente luego tenemos de personas que son extorsionadas por los elementos policíacos municipales, estatales o demás. A pesar de las denuncias que constantemente luego habitantes hacen de que las autoridades están coludidas con los delincuentes. A pesar de todo ello, no se hace nada. No se hace en lo absoluto nada. Y el día de hoy vemos a los grupos criminales empoderados en todos los sentidos porque precisamente están o son aliados, aliados de las autoridades. Hemos visto como en las últimas horas en el estado de Michoacán se han desatado hechos violentos, pero de verdad, en serio, preocupante en todos los aspectos, pero en los diferentes rincones. Entonces, no en un solo municipio, no en una sola comunidad. Comenzaron en estos del domingo, el domingo para acá, comenzaron en Buenavista. Y de Buenavista se han extendido a Tepalcatepec, se han extendido al lado de Jacona, por el lado del Bajío. Con la quema de vehículos, con el bloqueo de los mismos vehículos en las carreteras, con las vialidades, incluso con maquinaria pesada, dañando. Dañando las vialidades, dañando los tramos carreteros, dañando el asfalto de las diferentes vialidades, así como usted lo escucha. Y se han visto y hemos escuchado y hemos tenido los testimonios de los propios habitantes de estas balaceras, de estos enfrentamientos que han durado por más, de manera constante y permanente, más de 12 horas. Más de 12 horas y que el gobierno, o a pesar de que el gobierno ha implementado operativos, de que ha, sí, mandado personal a esas regiones para hacer presencia y para, se supone, combatir, acabar, disminuir, garantizar el libre tránsito, garantizar la seguridad, no se hace nada, pura presencia. Y mire, lo digo de verdad, con mucho sentimiento, con mucha preocupación, porque hemos sido testigos de cómo han abortado. El domingo, precisamente, cuando comenzaron los enfrentamientos en Buaravista, Michoacán, estuvimos haciendo cobertura en esa región, que, de hecho, hemos estado por allí, seguido, diario, en esa zona, en esa región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, se implementó un operativo pensando que esa era la intención, de hecho, pensando que iban a pacificar en Buaravista, Michoacán. Y, vaya sorpresa, al encontrar un camión atravesado, como se lo he informado, en el camino, en el trayecto hacia Buaravista, hacia el carretero a Tepalcatepec, Patzingana-Tepalcatepec, pues, simplemente, el mando de la Guardia Nacional, que era el que llevaba la batuta, dijo, se aborta, se cancela. Y ya mañana, mañana veremos, hablando, y le estoy hablando, de que esto será aproximadamente 10 de la noche, más o menos, aproximadamente, 9 fracciones, 10 de la noche, y así, simplemente, se dieron vuelta las 100 patrullas entre Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública. Aproximadamente 100 patrullas que habían, pues, por allí conformado a este, o sea, habían sumado a este operativo que ingresaría a Buaravista, Michoacán. Y así pasaron las horas, pasó toda la noche, el siguiente día igual, no hubo presencia del personal de, sí, de seguridad, del personal castrense, Guardia Nacional, las corporaciones policíacas, no, no ingresaron. Fue hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, que se vio que ingresaron a Buenavista, por el lado de Pinzándaro, así como usted lo escucha. No han hecho ni siquiera el intento, escuche usted, por reparar las carreteras, por reparar las vialidades para poder transitar libremente, para poder transitar bien. No se ha hecho el intento en lo absoluto de nada. No se han, no se ha garantizado la seguridad, los grupos criminales, haciendo presencia y dando muestras de músculo, sí, en Buenavista y en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades de esa, del estado de Michoacán. Así como usted, como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que luego, híjole, pues sí, hace que uno se incomode, que uno, pues luego, pues se preocupe y que uno, pues con impotencia y demás, pues se quede, pues viendo, viendo y nada más pensando. Cuando, imagínese usted, no hacer nada, entonces nada más es presencia. Nada más es el ir a la región a instalarse, circular, moverse, como usted lo escucha. Digo, vuelvo a repetir, ni siquiera reparan los tramos dañados, ni siquiera se les ven las intenciones de querer garantizar el libre tránsito. Pero además, condicionados, condicionados por los propios grupos que tienen el control, porque les dicen, los condicionan, que les van a permitir circular, pero tienen que traer los cristales de los vehículos de las patrullas abajo. No quieren verles teléfonos celulares en la mano. Advertidos están de que si les ven teléfonos en la mano, van a bloquearles, los van a agredir y les van a quemar patrullas. Así, así, como usted lo escucha. Bueno, entonces, no hay control, no hay orden, no hay, así, como usted lo escucha, gobernabilidad. O sea, quien manda, pues claro, quien manda, se ve que el gobierno no lo es. No, no lo es. Se hablaba y se decía que la presencia del personal allí, de los 1700 elementos, porque son 1700 elementos, 1000 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y 1700 de la Secretaría de la Defensa Nacional, se supone que era para garantizar el libre tránsito de Aguililla, Buenavista, Patsingán. Y esto no es así. De verdad que lo hemos comprobado, no, no se permite así el libre tránsito, condicionados los elementos. A los medios de comunicación, en el caso particular, no nos permitieron pasar la advertencia y dijeron ningún medio de comunicación pasará aquí, porque quisimos documentar lo de este operativo de Patsingán a Aguililla. No nos permitieron el paso, pero bueno, así, así las cosas. Y el gobernador del Estado de Michoacán ni siquiera habla en lo que está preocupado es en los resultados, en los resultados de esta elección reciente pasada del 6 de junio, porque su candidato no ganó. Y allí, allí anda movido, preocupado, buscando reflectores, cámaras en todos los sentidos, protagonizando, valga, por allí una supuesta narcoelección, como él lo dice, como él lo llama. No sé si habla de narcoelección y que hasta ahorita no ha aprobado nada, porque él mismo dijo, primero, que no tenía pruebas y ahora dice que sí las tiene. Pero bueno, no ha aprobado nada y, sin embargo, lo ha visto. Hay videos, incluso como uno de ahí de Nicolás Sierra Santana, el líder de los Viagras, donde dice que, pues, el propio Silvano Aureoles Conejo le pidió el apoyo, el apoyo para cuando fue candidato a gobernador en las elecciones, así como usted lo escucha, e incluso habló de un ofrecimiento de dinero en millones de pesos. Allí está el video de Nicolás Sierra Santana, donde lo está mencionando. Y eso de Nicolás Sierra Santana, entre otros líderes por allí también de otros grupos criminales, que también luego se hicieron públicos, donde hablan y dicen que el Dulce, un líder de los Caballeros Templarios, le apoyó, financió la campaña, esta campaña para gobernador, la que ganó, con dos millones de dólares. Así. Y él habla ahora, en estos momentos, cuando permitió, cuando él es el responsable de que en Michoacán se hayan instalado y estén operando, cuando menos nueve cárteles, cuando menos nueve cárteles en el estado de Michoacán. Habla de una narcoelección, cuando incluso minutos antes, unas horas antes de que se llevaran a cabo las elecciones el 6 de junio, él dijo que Michoacán estaba tranquilo, que no había nada, que todo estaba bien, no había focos rojos. Ahora, el estado de Michoacán, todo el estado de Michoacán es un foco rojo. El mismo gobernador ahora lo señala, lo denuncia, lo hace mediático a través de los medios de comunicación. Imagínese usted. Pero bueno, así, así las cosas. En lugar de preocuparse el gobernador del estado de Michoacán por ir a calmar, controlar, tomarse el control en todos los sentidos, pacificar el estado de Michoacán, Michoacán está preocupado, más bien, porque a lo mejor piensa que va a ir a la cárcel por enriquecimiento ilícito y demás, está preocupado por tratar de blindarse, por tratar de acordar, porque así lo veo yo, tratar de buscar un acuerdo con el propio gobierno federal para que no lo investiguen, para no ser investigado, para no caer a la cárcel, como algunos gobernadores por allí han caído y otros que siguen siendo investigados en la actualidad. Seguramente, seguramente, seguramente esa es su preocupación, seguramente, por ese motivo va de un lado para otro o constantemente en la capital del país buscando los reflectores. Pero bueno, así, así las cosas, así la realidad. Gracias.